¿Qué es la delincuencia en el Callao? Bueno, y estamos en estudios con la periodista Jessica Cortés. Ella trabaja en la revista El Metro del Callao. Y es que hay bandas delincuenciales maras en el Callao que están coludidas con la policía, al parecer. Está a todos los niveles la delincuencia en el Callao. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jessica? Gracias por estar aquí. Cuéntanos sobre esta denuncia. Bueno, mira, te explico así, a grosso modo. Este es un caso que yo vengo denunciando desde el año 2012. O sea, no es recién y no es hace poco. Ahora yo vengo más que nada a denunciar que yo he sido víctima, estoy siendo víctima de acoso por parte del remanente de los maras sabatruchos porque como ya sabemos, el 15 de diciembre del año pasado, por orden de la fiscal Rocío Sánchez, se desarticuló esta banda. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo? Y es muy grave. Primeramente, yo he venido el 22 de febrero, el 25 de abril y el 22 de agosto yo he tenido intentos de homicidio hacia mi persona. Aquí tengo los documentos, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Este caso, desde la primera vez del día 22 de febrero, yo le pedí el apoyo a la fiscal Rocío Sánchez, para mí y para mi familia. Lo cual sí me siento muy indignada, y lo voy a decir, es porque ella fue quien me buscó, o mejor dicho, su grupo que trabajó con ella, me buscó para pedirme mi información, mi investigación. Yo no soy su colaboradora, ni su informante tampoco, quiero que eso quede bien claro, ¿no? Pero me buscó. Por intermedio de unas llamadas telefónicas, por intermedio de mi colega Víctor Castillo, conocido, entonces me llamaron al teléfono. En un principio para mí era algo hostigante, fastidioso, porque después de tanto negarme, ya me imagino que utilizaron a Víctor para que me persuadan, ya yo iba a comprar al mercado mismo, y cuando volteaba a mi costado ya encontraba un efectivo policial, así sin vestimenta policial, ayudándome a cargar mis paquetes. Era algo que me sorprendía en un principio, pero yo disimuladamente caminaba. ¿Tu denuncia en qué consistía? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido esto? Mi denuncia consiste en que a pesar de todo esto, de sí haberla apoyado, porque de alguna manera sí me pidieron el apoyo. Aquí tengo el documento, justamente lo tengo a la mano, la constancia que la misma fiscal me mandó para pedirme el apoyo y yo desarchive documentos. ¿Por qué motivo? Circunstancia de razón, no lo sé, pero a mí me lo pidieron y aquí está el documento. Sin embargo, cuando hubo el golpe del 15 de diciembre del año pasado, a nosotros, a mí, a mi hermana, a mi familia y a mi hermana, quien se les puso ante este grupo delincuencial, ya sin protegerla y sin nada, prácticamente se lo puso frente a ellos para que ella lo señale. Dígame usted, si ese es su trabajo y lo sabe hacer muy bien la fiscal, yo no tengo que opinar nada. A raíz de eso, yo he venido teniendo tres veces intento de homicidio. El último ya fue intentar acuchillar a mi hijo. Sin embargo, la doctora, ¿qué es lo que hizo? Ordenó a la UDAVIT, que es una fiscalía corporativa, quien da protección a testigos, que solamente me hagan un, como se dice, me dé la protección, pero una protección por llamada telefónica por WhatsApp. Si ahora alguien me dice que una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp a mí me da protección, a mí y a mi familia, entonces, bueno, yo no sé en qué país estoy o cómo lo estoy viviendo. Eso me parece una burla, una burla y un atropello, tanto a mí como a mi familia, porque mi hermana enferma por sus propios medios, ha tenido que salir a vivir a otro lugar, buscarse un trabajo para poder sobrevivir a una amenaza. Sin embargo, yo veo que la fiscal no le importa ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, tanto que la primera denuncia, aún habiendo nosotros identificado a estos remanentes y criminales jóvenes, porque son criminales jóvenes, me acaban de archivar mi caso, diciendo que prácticamente no hay verosimilitud y que no se puede continuar con la investigación. ¿Cómo se le llama esto? Si antes yo hacía mi denuncia contra los maras salvatruchas, contra la conlución que tenían con los efectivos policiales, creo que hoy en día ya está claro y ya todo salió a la luz. Inclusive, pues, todo lo que han tenido con los cuellos blancos, que también es una banda criminal, ¿no? Eso ya nos quedó claro. Si antes creían que mentía, ahora ya salió claro. Se agarran, toman tu información, te acosan y de ahí te sueltan, encima archivan tu denuncia y te dejan desprotegida. Y me dejan desprotegida, tanto a mí como a mi familia. Ahora, dice aquí que es que no encuentran los responsables. Hay una cámara de video que dio la orden y conmigo fueron los efectivos policiales, su grupo de la fiscal Rocío Sánchez, a buscar ese domicilio, a ver las cámaras y conmigo fueron a dejar el documento para que se entregue esas cámaras. Sin embargo, no hay cámaras, nadie sabe, nadie vio nada. ¿Cómo lo puedo tomar yo? ¿Qué es una burla? ¿A alguien le interesa esconder ese video? Para que no reconozcan cómo yo fui de alguna manera, en qué momento pasó esa moto. Ahora, yo siempre dije los nombres de las personas, porque yo al final de todo tuve que hacer yo misma mi investigación. Sin embargo, les ha dado igual. Uno de ellos se llama, aquí tengo el nombre, y lo voy a decir porque es hijo, lamentablemente, de un funcionario público de la región Callao, que yo recién he llegado a descubrir el día que mi hijo fue acuchillado. Uno de ellos es Jean-Pierre García Valle. ¿Quién es Jean-Pierre García Valle? Es el primer delincuente, junto con Ángelo Rivera, que llegaron en una moto lineal. Él es hijo de un funcionario público. Jean-Pierre García Valle es hijo de un funcionario del gobierno regional de Callao. ¿Cómo se llama su padre? Y su papá lo representó encima como su abogado. Ya. Ya, eso sucedió la tercera vez, el 22 de agosto, que intentó acuchillar a mi hijo y hay testigos. O sea, ¿cómo es posible? Estos dos que yo acabo de nombrar, estas dos personas, fueron los que vinieron la primera vez, el 22 de febrero, y se identificaron haciendo arengas a los Mara Salvatruchos. Todo el mundo los conoce, no es que yo los diga, no es que yo quiero asumirme la idea, como una vez me dijo su equipo de policiales de la fiscal Sánchez, que yo me atribuyo, que yo me doy de que a mí me corretean, a mí me asustan y todos. No, no es eso. Es paranoica. O sea, lógico. O sea, en el Callao hay una organización criminal, usted la está investigando de manera periodística. Exactamente. Eso deriva en una denuncia. En varias denuncias. Encima vienen, sí. Que este grupo criminal de los Cuellos Blancos se han dedicado a archivar, archivar, archivar. Que ya está claro, que ya vieron todos, ¿no? Sus conversaciones para ayudar al hijito de Balvin Castillo Nole a que cómo se pueda salir, que es un Mara. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué más pruebas tengo que decir? Mi hijo ha sido prácticamente, casi lo han matado. Sin embargo, yo no tengo ninguna protección y a la fiscal le importa nada. Me siento indignada. Porque yo y mi familia nos tenemos que estar repartiendo. Porque no tengo una vida normal. Y es protegida. Mi hijo, si tiene que estudiar o si tiene que trabajar, tengo que jugarme la vida y salir. No puedo ir a un mercado ni a comprar el pan del día porque realmente tengo miedo. Y eso lo pueden verificar si hay tantas cámaras que vean cuántas veces salgo y cómo salgo de mi domicilio. Ese es un caso que me siento muy indignada y espero que algún ministerio, o no sé quiénes son las entas responsables, realmente no sé a quién ya acudir para que me apoyen. ¿Ha ido a pedir garantías a la prefectura? He ido a pedir en una primera vez, cuando hice la primera denuncia, que se descubrió todo esto, y lamentablemente cuando ya hay una denuncia judicial, ya las garantías no valen, porque ya está judicializándose el caso. Entonces ya no es posible. Ese es uno. Ahora, del mismo caso que yo denuncié, el año 2017, es el mismo caso, no sé con qué intención es la Fiscalía Anticorrupción, la separó. Yo ya pienso mal a estas alturas. Cuando denuncié a Camilo Pastor Becerra, porque estaba extorsionándonos con 10 mil soles, 10 mil soles que yo tuve que sacar de mis cuentas para poder demostrarle a la Fiscalía Anticorrupción que los efectivos policiales de la comisaría, Juan Ingunza Valdivia, estaban coludidos y hacían negocios ilícitos con esta banda criminal. Se descubrió, todos son testigos, el Perú entero es testigo de cómo se desarticuló. Supuestamente era una banda, pero al final, ¿qué hicieron? Solamente llevaron detenido al efectivo policial Camilo Pastor Becerra. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Ese juicio se supone que terminó hace dos años, hace año y medio, culminado, sentenciado. Resulta que me llega ahora el documento donde yo me tengo que presentar porque el juez se olvidó de decirle a ese mal elemento que se olvidó de decirle que tenía sentencia privada, o sea, tenía que irse al penal. ¿Cómo se olvidó? Entonces, con esto que ha vuelto el problema y todo el problema que hay en el Poder Judicial del Callao, han descubierto, me imagino, y el caso empieza de cero. ¿Qué es lo que pasé en este caso? En este caso, perdón, se mató, se asesinó cruelmente a mi sobrino, se secuestró dos veces a mi hijo. El primer secuestro, yo denuncié que los autores intelectuales fue tanto el comisario Michelle Arguedas como el delincuente, bueno, todos son delincuentes, creo ahora, Camilo Pastor Becerra, como autores intelectuales del secuestro de mi hijo, del primero, reconociendo a mi hijo, a uno de sus secuestradores, un efectivo policial. Sin embargo, me sacaron de la dirincri del Callao, según la fiscal, me dijo que inmediatamente tenían que tomar cartas en el asunto, que vaya el día siguiente, el día siguiente no había nada, y me sacaron de la comisaría. Pasó un mes y se archiva ese caso, cuando mi hijo reconoce a su secuestrador. La primera denuncia por secuestro todavía sigue en Lima, no sé en qué quedará, ya ahorita no sé. Sin embargo, a raíz de eso, ahora me entregan este documento donde dice que yo voy a ser conducida junto a mi hermana, por conducción compulsiva, con ayuda de la fuerza pública, y encima lo están oficiando a la policía judicial del Callao y a la comisaría de mi jurisdicción para que me lleven con una hora. De grado a fuerza. De grado a fuerza. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué yo no quiero ir? O sea, voy a regresar a lo mismo, ¿ahora a quién le toca morir? ¿A otro hijo mío? ¿A otro sobrino mío? ¿O me van a secuestrar a mi menor hijo? Sí, sabiendo, informando yo a la UDAVIT, en el caso de la doctora, de la fiscal Rocío Sánchez, que han ido al colegio de mi menor hijo a buscarlo. Estamos totalmente identificados. Yo no paso desapercibida, ni voy a pasar desapercibida, igual que mis hijos. Sin embargo, no les ha importado. Mi hermana está mal y no les importa. Nosotros no tenemos ningún tipo de protección. Sin embargo, yo me preguntaría, pero como me lo ha dicho y me lo han dicho, ¿y todo este problema por una investigación? Por una investigación. Que si no era necesario buscarme a mí, porque si ahora se dice, no te necesitamos, tú no fuiste a declarar. Y entonces, ¿por qué me llamó mi colega? ¿Por qué me llamaron los efectivos policiales? ¿Por qué este documento me lo entregaron ellos a mi nombre? Hay que hacer un llamado al Ministerio Público. Exactamente. ¿Por qué me siguen archivando mis casos? ¿Qué están escondiendo? Hay que hacer un llamado al Ministro del Interior para que tome medidas. Vamos a hacerle un contacto. Y recalco que cuando yo fui a dar mi declaración en la primera vez del 22 de febrero, donde se me vino esos dos tipos con arma de fuego a intentar matarme, yo sí puse cuando fui a declarar que yo lo que me pase a mí o a mi familia, yo le voy a hacer responsable a la fiscal Rocío Sánchez. Porque yo conversé con ella y con su apunta, la otra otra. Entonces, a raíz de eso, yo pienso que es por eso que me han archivado el caso. Y eso no es correcto. Eso no es justo lo que está cometiendo. Acá es de Noticias, Jessica. Uno, que un periodista que hace una investigación no puede terminar metido en un proceso judicial en el cual el culpable es el que hizo la investigación. Segundo, el Estado debe proteger a todos los ciudadanos y sobre todo, si han sido involucrados en este caso, tiene que el Ministro del Interior y el Ministerio Público tomar medidas. Y denuncio también que nosotros, yo y mi familia, seguimos siendo víctimas de persecución policial de parte de los efectivos de la comisaría Juan Ingunza Valdivia. Motivo por el cual, un día, que también tengo acá el documento, mi sobrino fue detenido, porque si bien es cierto, yo no pienso tapar tampoco el sol con un dedo, las cosas claras, y si se tiene que llevar a alguien por cometer un delito, que se lo lleven en mi familia. También es algo que lo tengo bien claro. Por estar manejando en estado si es que manejó en estado de ebriedad habiendo una cámara, ellos lo han intervenido y cuando han descubierto que este joven era mi sobrino, lo han esposado, le han pateado el estómago, le han puesto un arma de largo alcance en la cabeza para decirle que queremos volar la cabeza porque es el sobrino de la periodista. Sí, ya hay toda una disputa. O sea, imagínese usted dónde estamos llegando. Así es. Y el mismo efectivo policial, que no tengo su nombre, pero su cargo es el capitán hoy en día de la comisaría Juan Ingunza, cuando han ido una madre de familia a pedirme el apoyo, es mi trabajo como periodista y como ciudadana también, apoyar porque su niña menor de edad había estado en una casa que también ya ha identificado sea increíble, yo hago el trabajo hasta de la policía. Oye, Jessica, lo tenían prácticamente en un lugar donde había drogas y hasta violación. Sin embargo, ¿qué dice el capitán? Que más bien la señora no tiene que juntarse conmigo porque corre peligro. O sea, por denunciar un acto de corrupción. ¿Las personas corren peligro a mi lado? Sí. Nos comprometemos a través de la producción a llamar a las autoridades pertinentes y hacer un solo puño contigo para que se garantice tu vida. Pido por favor que se me apoye a mí y a mi familia. No les estoy pidiendo nada más que una protección como mi derecho que es como ciudadana y porque no he cometido ningún error. No espere que me mate para que vuelvan a decir y lo vuelvo a repetir. Es una narcotraficante porque entonces ahorita descúbranme que soy narcotraficante. Así es. Bueno, hemos estado con Jessica Cortés de la revista del Metro del Callao quien ha hecho una denuncia muy fuerte. Ha venido investigando a las bandas organizadas en el Callao y lamentablemente esto la ha derivado de unas represalias. El caso se ha archivado pero el problema se lo ha quedado Jessica Cortés. Y me he quedado desprotegida de parte del mismo Ministerio Público que no es justo que ahora se me ordene todo eso. Así es. Yo creo que tiene el derecho de ser escuchada y tiene el derecho de transitar libremente por las calles y vivir en su vivienda de una manera tranquila con su familia. Así que, bueno, gracias a ti Jessica. Vamos a decirle a producción para que nos pueda ayudar con los enlaces. Vámonos a un corte y regresamos con Estefan Haas, alcalde electo del Distrito de Pueblo Libre. Gracias.